Pues buenas tardes, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, aunque bueno, este vídeo va a ser más bien en plan podcast, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser comentar mis impresiones sobre la partida multijugador que se empezó a jugar el otro día en Twitch, en el Twitch de Paradox, que es el Dev Class, es el entrenamiento entre los desarrolladores, y como sabéis, cada cierto tiempo van haciendo uno, se han hecho tres del EU4, se ha hecho uno de Stellaris, creo, y ahora ha empezado este de Imperator, un poco de forma promocional para el juego, y por darle algo más de visibilidad, aparte de los streamings normales que ya se hacían. Entonces, yo no voy a poner nada de fondo, así que simplemente podéis minimizar este vídeo, ¿vale? Y dejar mi voz de fondo, ¿vale? Y sobre todo este vídeo va enfocado a la gente que le interesa el modo multijugador de los juegos de Paradox, ¿vale? Es posible que algunos, pues simplemente no juguéis multijugador o simplemente os interese un poco cómo puede estar el tema, ¿vale? Entonces, vamos allá. En primer lugar, quiero decir que ya se han jugado con 27 jugadores, ¿vale? Repartidos por todo el mundo conocido, porque como ya sabéis, no es que esté el globo completo, como es lógico, está, por así decirlo, desde la India hasta el Reino Unido, hasta las Islas Británicas, y los jugadores se habían distribuido por todo este mapa que estamos comentando. Por así decirlo, había, si no me equivoco, había dos jugadores en Iberia, uno por así decirlo en Portugal y otro en lo que sería Extremadura hoy en día. Había tres jugadores en las Islas Británicas, es decir, uno en Escocia, otro en Irlanda, en la única provincia que empieza colonizada con algo de población, porque recordemos que el resto de Irlanda no tiene población, y otro en Inglaterra, ¿vale? Que quizá este era de los más poderosos. Por supuesto, esperamos también un jugador en Bactria, en el Lejano Oriente, en Roma, en Esparta, hay uno también, en Sajonia estaba Johan, el creador del juego, en Cartago hay también, y en la India incluso llega a haber dos jugadores, ¿vale? Uno en lo que es la islita de Sri Lanka y otro en el sur de la India. La India se ha mostrado por fin, digamos que no es que haya muchos países, la verdad, son bastante pocos, pero son muy grandes, y recordemos que hay un montón de provincias en el juego, así que en este sentido, pues, no podríamos esperar de otra forma, pues, que haya países muy grandes, ¿vale? Más cosillas, estaba Voi también, esa tribu itálica en el norte de, bueno, encima del Imperio Romano, que empieza ahí. Entonces, varias cosas, por así decirlo, recordad que el juego tiene ciertas capas que le otorgan variedad al país con el que estamos jugando. En primer lugar, tenemos el tipo de gobierno, que puede ser una ciudad-estado, puede ser una tribu, o puede ser, por ejemplo, el sistema senatorial, por así decirlo, el sistema del Senado de Roma, ¿vale? Es la primera capa que vamos a encontrar de variedad de gameplay, ¿no? Lo tendríamos las religiones, que puede ser, por ejemplo, truídica, puede ser céltica, etc., y bastantes, ¿no? Y, de hecho, ahora veréis por qué os digo esto, y en tercer lugar, pues, puede ser la propia cultura con la que estamos jugando, ¿vale? Si son itálicos, si son celta, si son germanos, galos, etc., ¿no? Cualquiera de esas tribus que eventualmente destruirían el Imperio Romano. En este sentido, os quiero decir que hay bastante variedad de los países en los que están jugando, unos y otros, lo cual no quiere decir que no puedan llegar a parecerse bastante las partidas. ¿Por qué digo esto? Porque en Iberia, por ejemplo, los dos jugadores que estaban, uno en Portugal y otro en lo que sé, y Extremadura, por así decirlo, lo único que se diferenciaban era en la cultura, porque incluso creo que ambos compartían la religión druídica, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto puede ser variado el gameplay, ¿vale? O cuántas posibilidades pueden tener. Recordemos también que luego hay seis tradiciones disponibles, seis árboles de tradiciones disponibles con los cuales se puede personalizar el país, con tres rutas cada uno, aparte de uno genérico, y luego están también los grupos de ideas que se pueden escoger, ¿vale? Lo que se vio de jugabilidad fueron unas dos horas, ¿vale? Por lo tanto, y os voy a ser sinceros, no se ha visto todavía muchas de las consecuencias que tienen acciones de los jugadores. Y esto es importante por lo siguiente, y es que a lo largo de estas dos horas que duró la partida, fue una velocidad de tres, ¿vale? Yo, sinceramente, nunca he jugado tan rápido, por lo que es cierto que puede que se haya ido a una velocidad quizá más alta de lo normal, por lo que muchos de los eventos se han sucedido con rapidez. Y en este sentido os quiero decir que es que los jugadores se expandieron quizá demasiado, ¿vale? Para lo poco que se ha visto, ¿vale? Estamos hablando de que hay países, Roma, por ejemplo, tranquilamente podemos decir que duplicó su territorio, ¿vale? O sea, se expanden bastante en un periodo bastante corto de tiempo, que insisto, se estaba yendo a velocidad tres, y estamos hablando de una hora y cuarto, hora y media de gameplay, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que, de hecho, esto lo comentaba la gente en Raid de esta mañana, la impresión que nos ha dado a los que estuvimos viendo en el directo es que quizá la gente se expande con bastante facilidad, al menos al principio de la partida. Y además, recordemos que efectivamente existe la agresividad, la agresión expansiva, ese nivel de amenaza que se percibe a nivel internacional de lo mucho que se está expandiendo en nuestro país, por lo que podemos tener penalizadores con países que se pueden sentir amenazados si no estamos expandiendo muy rápido. Y es cierto que esto en el futuro les puede pasar factura a los jugadores, ¿vale? Es decir, Roma, por ejemplo, se expandió muchísimo, es cierto que puede tener mucha agresión expansiva, y que Voy, que está al norte de Roma, se alíe con Cártago para parar los pies, ¿vale? Y que no llegase a extenderse mucho. Pero, por otro lado, está el miedo de que, así como se han expandido mucho, no es la IA la que puede ponerle trabas a los jugadores, porque hay muchos jugadores y los jugadores no actúan como la inteligencia artificial. Es decir, que en el caso de que un jugador se expanda mucho, no le va a suponer el mismo reto, la agresión expansiva en el multijugador, que lo que le supone en el modo para un solo jugador. Pero el simple hecho de que un jugador probablemente se quiera aliar con él antes que plantearle una coalición en algunos casos, ¿eh? Puede que no suceda así, pero en este sentido comentaros mi preocupación con esa rápida expansión por parte de la mayoría de los jugadores. En el caso del que está jugando en Inglaterra, por así decirlo, pasó lo mismo, ¿vale? Se expandió muchísimo, creo que a las alturas del final de la sesión ya tenía prácticamente todo lo que es la zona de Inglaterra que podemos pensar del CK2 o de principios del EU4, ya la tenía controlada, ¿vale? Así que, no sé, en ese aspecto, ya digo, comentaros un poco mi preocupación, pero que, por otro lado, también podemos pensar que hay mecánicas propias del juego que le pueden hacer pasar factura, ¿vale? Que le podrían pasar factura. Estoy pensando en la agresión expansiva, pero también estoy pensando en un nivel de tiranía, ¿vale? Recordemos que en la mayoría de las monarquías existe, o incluso en las repúblicas, existe un nivel de tiranía para manejar el cómo nos comportamos para con nuestra corte. Es decir, si encarcelamos arbitrariamente a una persona, si intentamos asesinar a alguien, etc., etc., pues puede aumentar nuestro nivel de tiranía y que la nación se confabule en nuestra contra para acabar echándonos el trono, como es lógico. Una vez tenemos encarcelados a una persona, podemos quitarle las tierras, es decir, quitarle sus títulos tanto honoríficos como efectivos, ¿vale? Podemos tomar su oro, ¿vale? Esto es una potestad, una prerrogativa del jugador, bueno, del estado más bien, que le podrá quitar el oro a los personajes, ¿vale? Va a ser una forma de financiarse, pero también aumenta esa tiranía. Y también, pues cosas como azotar, que se puede castigar, por así decirlo, a algunos personajes podría aumentar nuestra tiranía. Por ahí, en el hecho de pasar esa tiranía, podría venir también algún tipo de problema para los jugadores. Y finalmente, lo último que se me ocurre es el tema de las propias poblaciones, que recordemos que una vez se expande el país y se expande en demasiado, podría suponer problemas para los jugadores, en tanto a que muchas poblaciones se enfadan, ¿vale? No están contentas con la gestión del gobernante y podrían terminar alzándose. Aquí es donde entramos a lo que puede ser interesante, que hará las futuras sesiones, sobre todo si los jugadores no lo gestionan bien, que es la posibilidad de que estallen guerras civiles. Como sabéis, en Imperator Rome, las guerras civiles pueden ser letales. Letales hasta el punto en el que, si las pierdes, termina la partida. Así que, en este sentido, decir que puede terminar la partida para algunos jugadores, no descarto que sea algo que puede suceder. Así que, en ese sentido, pues, perdón por repetirme, veremos lo que sucede, ¿vale? De momento parece que nadie ha tenido problemas realmente graves, pero en función, en base a esa gran expansión que nos realizó esta primera sesión, podrían tener problemas en las siguientes. Efectivamente, veremos qué pasa en el futuro. Quizá lo gestionen muy bien y no tengan ningún tipo de inconveniente, pero de cara a la gente que os puede interesar la MP, creo que esto es interesante. Finalmente, la otra poca cosa que hemos podido ver o percibir es respecto al rendimiento del juego, ¿vale? Quedan unos meses todavía para que se lance, es cierto, y todo esto se puede mejorar, está claro, pero mi impresión es que, siendo que todo eran, están jugando en ordenadores en una red local de Paradox, el juego iba bastante mal de rendimiento en torno a la conexión, ¿vale? No en torno al rendimiento técnico del juego, que supongo que es impecable, ¿vale? Veremos cuando le echemos el guante, de todos modos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el directo empezó directamente con un... Ellos lo llaman OS, ¿vale? Que es un Out of Sync, ¿vale? Ese concepto quizá lo podríamos integrar en la comunidad española, ¿no? El OS, ¿no? Se le ha caído a alguien. Bueno, en el caso que empezaron con un Redhost, ¿vale? Y a lo largo de la partida, pues mucha gente se le iba cayendo el juego. Es decir, que se veía como alguien se desconectaba, por lo tanto era sustituido por la inteligencia artificial. Y también había gente que se la veaba, ¿vale? Lo cual me parece un poco curioso, siendo que estaban todos en un ordenador, uno al lado de otro, en una oficina de... en las oficinas de Paradox, ¿no? Es un poco sorprendente. Así que en ese sentido, pues, por resumir, decir que me da un poco de miedo, pero quizá el nivel de rendimiento de internet, de conexión del juego, veremos cómo termina saliendo. Y que a nivel jugable, pues, no sé si debería haber algún tipo de mecánica más para tratar de contener a los jugadores. Es posible también, que esto no lo he mencionado, que hayan acumulado tal cantidad de agresión expansiva que se vayan a pegar 10-20 años tranquilitos ahora, ¿vale? Puede ser, puede ser. Pero dado que el mapa es relativamente más pequeño, me sabe un poco mal, sinceramente que se han expandido tan rápido, ¿vale? No me ha gustado y por eso os quería compartir estas impresiones. Y creo que poquito más, chicos. Podéis ver el vídeo vosotros mismos, ¿vale? Está en el canal de Paradox Extra. Así que os animo a buscarlo, a echarle un vistazo. Fue muy divertido. Más teniendo en cuenta que había caídas y tal, y los tíos que estaban hosteando el streaming tenían que estar dando entretenimiento, por así decirlo, que la gente no se aburriese pese a no estar viendo nada del juego. Así que en ese sentido, pues, ellos lo hacen muy bien. Y os animo a verlo también, ya si os lleváis una idea de cómo puede ser este Imperator en multijugador. Nada más, chicos. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.